Canal 28, Innovación, Tecnología, Internet Canal 28, Innovación, Tecnología, Internet Canal 28, Innovación, Tecnología, Internet Volveamos pero por cortesía de Polaris estamos aquí en Miscuate Acabamos de llegar y vamos a probar el pescado de la región Este es solo una parte de esta expedición Agradecemos nuevamente a Polaris y le estaremos llevando todo el video ¡Gracias! 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 Hoy 28 inicia una nueva aventura desde el municipio de Armería Gracias a Polaris, esta tienda que está trayendo los mejores Rangers Y motocicletas, cuatrimotros, trenmotos Todo lo que puedas encontrar para la diversión va a ser ahí en Polaris Ellos nos han traído hasta aquí el municipio de Armería Donde en este Renegade vamos a iniciar una nueva aventura Síguenos, esto es Canal 28 ¡Gracias! ¡Gracias! El Avenger 8x8, este es el vehículo anfibio de la marca Polaris Con el que nos vamos a aventurar a estar dentro de este pequeño lago Vamos a ver como funciona Como lo pueden ver para dar la vuelta funciona de la misma forma que un trascabo Pero es un vehículo muy seguro Un vehículo que se utiliza generalmente para tours Y también lo pueden adquirir con su distribuidor Polaris Síguenos, 28 ¡Gracias! 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 Esto es Canal 28 La primera revista de Colima en video A través de nuestro portal www.28.com Entra y dale play